Música Como vendaba el curioso que azotó todo su paso Así dejaste mi alma convertida en mil pedazos Y de noche todavía lloro en tu alegre en otros brazos Y de noche todavía lloro en tu alegre en otros brazos Música Dicen que el amor no vale si no trae mucha tormenta Tu trajiste tempestades que turbó hasta mi paciencia Dicen que el amor no vale si no trae mucha tormenta Tu trajiste tempestades que turbó hasta mi paciencia Y de noche todavía lloro en tu alegre en otros brazos Y de noche todavía lloro en tu alegre en otros brazos Música Y de noche todavía lloro en tu alegre en otros brazos Y de noche todavía lloro en tu alegre en otros brazos Música 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 ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Música Música Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Música Cuando te vi de probé primera niña hechicera me enamoré Música De aquellos ojos negros y bellos que yo por ellos me moriré Música Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Música Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Música 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 Como ave mensajera, volaste de mi huerto Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Te fuiste de mi lado Dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Cantemos por nuestro amor, brindemos por nuestro amor Dame, dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, brindemos por nuestro amor Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, dame tu calor, dame, dame tu calor Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Carmenza Muchacha bonita Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conservas de tu tierra España El garbo y salero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma La obra que hay en tu boquita Quisiera caramensa poder saborear Ay, si te comparan con los luceros Y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que a tus ojos me han embrujado Que tocan mirarme en camelo Que te enseño mucho caramensa Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Yo quiero yo de ti Te quiero caramensa bonita Te quiero caramensa del alma Porque he perdido la calma Muchacha española de mi corazón Ay, si te comparan con los luceros Y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que a tus ojos me han embrujado Que tocan mirarme en camelo Que te enseño mucho caramensa Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero caramensa bonita Te quiero caramensa del alma Porque he perdido la calma Muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inojo gracias por tu adiós Música 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 Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú ¡Gracias! María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso a cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso a cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Presumida, deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Y el tiempo presumida, presumida, presumida Deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Y el tiempo presumida, presumida Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Presumida, deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida, no, 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 no tendrás perdón Y el tiempo presumida, presumida, presumida Deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Y el tiempo presumida, presumida Presumida, deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Y el tiempo presumida, presumida Presumida, deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Y el tiempo presumida, presumida Presumida, deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Un aire de contestar, te quieres dar Y lo único que logras, es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa, más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa, más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me enterraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Más oscura de mi vida Un aire de contesta Te quieres dar Y lo único que logras, es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta Y tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa, más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa, más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me enterraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Más oscura de ti Yo no quiero tan bonito Mejor Ana ni Saloma Quiero con viambal pasito De mi viajera Paloma Yo no quiero tan bonito Mejor Ana ni Saloma Quiero con viambal pasito De mi viajera Paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tango Mi morena cumbián vea Balancea su dulzor Mi morena cumbián vea Balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito Mejor Ana ni Saloma Quiero con viambal pasito De mi viajera Paloma Yo no quiero tan bonito Mejor Ana ni Saloma Quiero con viambal pasito De mi viajera Paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tango Mi morena cumbián vea Balancea su dulzor Mi morena cumbián vea Balancea su dulzor Cumbia, 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 cumbia Saguate cumbia, bailala cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Saguate cumbia, bailala cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 baila la cumbia Cumbia, 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 baila la cumbia Música Solo un cigarro, calma me espera, cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música Música Soy un pobre venadito que habita en la serranía Música Como no soy tan mansito, no bajo al agua del río De noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía Música Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita y morderte en los cachetes ¿Quién te manda a ser bonita que hasta a mí me compromete? Música Yo voy a hacer una venta y una gran realización Música La viejita gratiana, la muchacha san millón Los yernos a diez centavos y las suegras pa'l montón Música A ti fue quien elegí y te llevé hasta el altar, pero yo no me casé Música Con tu papá y tu mamá Por eso piénsalo ya, con quien te vas a quedar Porque yo con ese muerto, no estoy dispuesto a cargar Según lo que entendí yo, según lo que entendí yo, si no comprendí muy mal El cura que me casó fue contigo nada más, pero ahora me resulta que yo tengo que cargar Contigo, con tus hermanos, con tu papá y tu mamá Esto no lo puedo soportar, y por bueno que uno sea, no se lo puede aguantar Y por bueno que uno sea, no se lo puede aguantar Música 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 Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando, la canción que más me agrade El gusto llévenlo dentro, ceñido de buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando Por eso quiero, me lleven como una banda tocando Canten o lloren muchachos, que yo la de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que se muere no es nada Vaya, mi hermano Que viva su hombra Que viva su hombra Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices Y me agravió ni rencores No te ofrezco las estrellas, ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Vamos a la medalla Vamos a la medalla Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Dicen que la colombiana tiene la boca chiquita En tanto que las peruanas tienen la cara bonita Me dicen que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable con un pollito chileno Tú ves Pero cuando veo una cara queña Toda la sangre se me aborota Pero si yo veo una maracucha Entonces sí que voto la pelota Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Dicen que la colombiana tiene la boca chiquita En tanto que las peruanas tienen la cara bonita Me dicen que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable con un pollito chileno Tú ves Pero cuando veo una cara queña Toda la sangre se me aborota Pero si yo veo una maracucha Entonces sí que voto la pelota No hay, no hay, no hay Como la muchacha de Barranquilla compay No hay, no hay, no hay Como la muchacha de Bogotá Ay no hay No hay, no hay, no hay Como la paisita de Medellín mi compay No hay, no hay, no hay Como las blancosas y las limpias les no hay No hay, no hay, no hay ¡Gracias! No hay, no hay, no hay La ciudad bonita con sus mujeres, compay No hay, no hay, no hay Como las mujeres de Mérida, mi compay No hay, no hay, no hay Como las muchachas de San Cristóbal, compay No hay, no hay, no hay Como las mujeres del popular sin igual No hay, no hay, no hay Te vengo un trago que quiero tomar Queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar Aunque se encuentre lejos Le vengo un trago que quiero tomar Queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar Aunque se encuentre lejos Tráigame otra botella Que yo la pago Mesero Si me emborracho Por ella Es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Mesero Si me emborracho Por ella Es porque mucho La quiero No es el primero que por un amor Llega en la borrachera He visto a muchos que por la pasión A la perdición llega No es el primero que por un amor Llega en la borrachera He visto a muchos que por la pasión A la perdición llega Tráigame otra botella Que yo la pago Mesero Si me emborracho Por ella Es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Mesero Si me emborracho Por ella Es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Mesero Si me emborracho Por ella Es porque mucho La quiero Tráigame otra botella Que yo la pago Mesero Si me emborracho Por ella Es porque mucho La quiero Mañana que te vayas de aquí Recuerda Recuerda que yo solo me quedo Para que no te olvides de mi Amárrate la cinta en el dedo Toma esta cinta verde Esperanza Ponte la amarradita en el dedo Para que te recuerde mi alma Que yo me quedo aquí sin tus besos Si amarras esta cinta en el dedo Amarrate la cinta en el dedo No te olvidarás nunca de mi No te olvidarás nunca de mi Porque ella te dirá que te quiero Cuando te encuentres lejos de aquí Toma esta cinta verde Esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va grabado mi nombre Y llevará el sabor de mis besos Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mi Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mi Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides mi vida Amárrate la cinta mi vida Y aquí llevo mi sombrero blanco, ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco, todos dicen te quedas muy bien Cuando vengo de lejos llegando, y me dicen oiga mi compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y al pasar por la iglesia mayor, en mi burro que es todo un encanto Y al pasar por la iglesia mayor, en mi burro que es todo un encanto Desde dentro acústico me vio, una vieja que estaba rezando Y me dijo oiga mi compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito mi sombrero blanco Me voy de aquí con el dolor del alma Quiero probar a que sabe la calma Me voy de aquí con el dolor del alma Quiero probar a que sabe la calma Si aquí te alegra si me voy de ti Ya no soy tanto de tu devoción Pues se pusieron a decir de mi Que no era el nombre de tu condición Mira que olvidarte puedo y ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero la mujer bonita no le falta Mira que olvidarte puedo y ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero la mujer bonita no le falta Quiero cantar con mi guitarra al pecho Quiero gritar, vivir, tengo derecho Quiero cantar con mi guitarra al pecho Quiero gritar, vivir, tengo derecho Voy a buscar como el viejo Miguel El sitio donde haya tranquilidad Que me consiga la tierna mujer Que me comprenda con sinceridad Y tiene que ser morena Ojo soñador es muy sencilla Si no la hayo en Cartagena De pronto la encuentro en Barranquilla Y tiene que ser morena Ojo soñador es muy sencilla Si no la hayo en Cartagena De pronto la encuentro en Barranquilla Mira que olvidarte puedo y ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero la mujer bonita No le falta Y tiene que ser morena Ojo soñador es muy sencilla Si no la hayo en Cartagena De pronto la encuentro en Barranquilla